¿Qué sucede? ¡Largo! ¿Cómo hicieron eso? ¿Hacer qué? Enzander las linternas del techo. No vi fósforos ni querosén. Solo accionamos la llave. ¡Esto huele a magia! ¡Controla la luz del sol! Oh, ya entiendo. La luz eléctrica se inventó después de tu época. Esto es tecnología moderna. ¡Fantástico! Debo ver más. ¿Te mostramos el televisor? ¡Oh, sí, sí! El televisor es una caja con fotos en movimiento. ¡No, no, no, no! Quiero ver más de la llave de luz. ¿Oscuridad? ¿Ahora luz? Sí, eso hace una llave de luz. Pero también tenemos autos, teléfonos, computadoras, mandadoras, refrigeradoras, internet. Oye, deja tranquila esa llave de luz. En la cocina hay cosas mucho más impresionantes. O en el garage. Literalmente en toda la casa. ¡Increíble! Debo mostrarles a los otros. ¡Amigos fantasmas, reúnanse! ¡Amigos, miren! ¡Controlo la noche y el día! ¡Y ahora es de noche! ¡Arigos, ahora! ¡Wow! ¡Esto va a ser muy molesto! ¡Wow! ¡Sí que vivió mucha gente en esta casa!